LUCERO HABLA DE SU DIVORCIO CON MIJARES Foto, Instagram, Lucero y Mijares formaron una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, pero en 2011 anunciaron su divorcio. A siete años de su separación, los cantantes dan lecciones de madurez y de cómo si se puede llevar una amistad después de trece años de matrimonio. Pero si algo ha sorprendido al medio del espectáculo son las declaraciones que acaba de realizar Lucero en entrevista para el gordo y la flaca, de la relación que lleva con el papá de sus hijos. Aunque su historia de amor llegó a su fin, Lucero tiene muy claro que Mijares será una persona que formará parte de su vida siempre. Un divorcio es un fracaso, es algo que sucede que no es como tú hubieras soñado. Se llevó a cabo nuestro divorcio y somos muy buenos amigos, somos socios, papás de nuestros hijos, explicó. Lee también, si alguien espía tu WhatsApp ahora recibirás una notificación en tu celular si cuando fueron pareja el respeto fue el hilo conductor de su relación. Ahora que son ex, nada ha cambiado y, de hecho, aprovechan lo mucho que se conocen para llevar una amistad por el bien de sus hijos. Somos gente que nos respetamos, que nos admiramos, que nos queremos y que nos guardamos mucho cariño y agradecimiento, entonces no hay pelea. Desde mucho antes de que Lucero hablara del tema, ya nos había quedado claro que entre ella y el papá de sus hijos hay una cordialidad que pocas veces se ve. Ellos marcaron diferencia siempre, desde que anunciaron su divorcio que, se llevó a cabo en los mejores términos, hasta el día, en septiembre de 2016 que vimos a Lucero aplaudir, desde la primera fila, la actuación de Mijares en Bellas Artes. Lee también, lo que te sucederá en julio según tu signo del Zodíaco. En aquella ocasión, Lucero no quiso perder la oportunidad de felicitar a Mijares por el gran logro que representa presentarse en un recinto como este. En compañía de sus hijos, José Manuel, de hoy 16 años de edad, y Lucerito, de 13, la cantante mostró su apoyo incondicional al padre de sus hijos. Divorcio Lucero Mijares ¿Cómo se lleva al Lucero? Habla de su ex. ¡Gracias!